Vengo de África, con fe, con Irene y con mucho... ¡Ache! Vengo de África... Vengo de África... No hay marujol, no hay marujol... En Groca y su elegantamente... En un encarné con Marlin de África... Es un poco tí, pero... No hay marujol. Vengo de África... Vengo de África... Vengo de África... ... No hay marujol. Quédio. So... ¡Vengo de África... Se Chinese quiere de África...